¡Hola Pastora! ¡Hola hermanos! ¿Cómo están? El día de hoy, amado rebaño, ¿cómo les va? Muy bien, oye, ya te extrañábamos para variar. Pero yo dije que en junio retomábamos esta bella costumbre de hablar de telenovelas. Este es el mensaje de la pastora del día de hoy. Ya no sabemos ni qué número sea, ¿verdad? Pues es el número N. Vamos a empezar por el 1 bis. El 1 del segundo año, porque empezamos en junio del año pasado, según no mal recuerdo. O creo que sí mal recuerdo, porque no tengo buena memoria. Pero es el programa 1 del segundo año. Así lo dejamos, ¿sale? Vamos a comenzar con el pie derecho. ¿Qué nos vas a contar hoy? Pues fíjate que el día de hoy yo les voy a platicar del final de Quiero Amar. Porque, a ver, lo que aquí les gusta, ya me dijeron, es el rincón telenovelero. Pero, ¿no? Estamos a ver quién obra, pero... Bueno, pues hablando de telenovelas. Terminó la telenovela de Quiero Amar. De que háganle... O sea, a mí me dirán lo que quieran, pero a poco o poco no fue de la que más hablaron en redes sociales. Totalmente. Que si querían que se quedara con Constanza Louvier, que si querían que con Karim me lo sanó a Maya, que si Cristian de la Fuente sus músculos, que si mi adorado César, César, Flavio Medina, el mejor actor de México, en fin. Pero comentaba, sí o no. Totalmente, pastora. Todo el mundo despierta, rebaño, por favor. Te veo cabizbajo, meditabundo, pero bueno. Oye, yo me gustó el final, ¿sabes por qué? Porque fue activito, fue agilito. Yo vi que pasaron muchísimas... Mucha acción, ¿no? Muchísimas... A ver, ¿no te ha pasado, rebaño, que vienen los finales y duran dos horas? Sí, totalmente. Y ya estás para la segunda hora que dices, ya, ya, por piedad, casi te echas la boda completa. O sea, que ya casi, casi ves a la señora sacando su centro de mesa de la boda de los protagonistas. Aburridísimo. Y en cambio en esta hubo acción todo el tiempo, desde que empezó, porque si Lucrecia, que porque si César, que si porque se cayó la embarazada que era Constanza Louvier. Oye, la caída de Flavio Medina fue una pacheque, es espantoso. Eso yo ya, la verdad es que mira, ¿qué te puedo decir? Me gustó tanta acción del último capítulo, pero esa caída, de veras, yo de veras con todo el cariño que me, con todo el amor con el que siempre me expreso, llámenme. Yo les puedo decir quién hace buenos efectos especiales, de veras, neta, tú sabes que los conozco. Tú sabes que conozco a quién hace efectos especiales, pero de cine. Totalmente, pastora. De primera mano y les hacen buen precio si van de mi parte, de veras, ustedes me dicen y bueno, eso fue lo que no me gustó. Y otra cosa que no me gustó fue ese final alternativo, hazme el refabrón cabor. Oye, tanto que lo anunciaron. Ay, oye, de veras. A ver, para mí un final alternativo podría ser, bueno, no podría. Hubiera sido, hubiese sido. Hubiera sido algo en paralelo con otro final, algo diferente a lo que se vio en la televisión. Ah, mire, mira, que si hicieran, que se rentaran un camioncito, se fueran de Turatasco todos y allá se casaron, no sé, algo. Que aparecieran los protagonistas. Y eso digo yo, a ver, si hubieran aparecido los protagonistas en eso que se supone que era un final alternativo, pero no era tal final alternativo. O sea, nomás nos vieron la cara porque eso no era final alternativo. Está muy bien que hayan hablado de las personas con discapacidad y todo. Esto está muy bonito. Esto está muy bonito y que Diana Bracho hubiera ofrecido esa disculpa por el papel que hizo, por haber maltratado y manifestarse ya como una persona respetuosa. Está muy bien, pero eso no era un final alternativo. No, 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 no. Era una cápsula de cuatro minutos. De cuatro minutos, además, por Dios. Pero bueno, en fin. Que no nos quieran engañar, pastora. Yo nada más pido dos. No nos quieran tomar el pelo. Pero bueno, y se estrenó el lunes La Malquerida. Oye, qué buena esto. Ah, tan comentada La Malquerida Rufo, de veras. Muy buena. Me gustó el primer capítulo, me gustó el segundo capítulo. Yo luego escuché que decían, no, parece que la Rufo llora mucho. A ver, ¿y qué esperábamos? Que a poco la Rufo no se caracteriza por la lágrima fácil. Pues si es lo que más bonito hace llorar y llora bien profesional. A mí me gustó en lo personal. A mí también mucho, pastora. Lo que he visto hasta el día de hoy me gusta. En fin, la niñita, me parece una niñita neurótica la que hace de Acacia. Bueno, pero así está el personaje. Y me gusta y yo creo que le va a ir muy bien. Yo espero que le vaya muy bien. Y esperemos, eventualmente, empezar a creerle su personaje a Cristian Mayer. Está como todo amar. Pero bueno, en fin, esa es la malquerida. ¿Te parece igual de guapo que Cristian de la Fuente? Bueno, le faltarían nada más como unos cuatro años de gimnasio y de proteína para hacer ese músculo fuerte que, por cierto, ven mío. O sea, nada de brazos de tu marera. De escuela también, ¿no? Ándale, también, ¿verdad? Pero bueno, ok, ok. Dejémoslo así. Y entonces que regreso de viaje y que pongo la gata, ya cambiando de telenovela. Oye, yo me había quedado en que la gata ya iba lenta, lenta. Y ahora está padre, porque ya empezó Agilita, ya le cambiaron la imagen a Esmeralda Maite Perroni. Y ya el papá, no le ha dicho que es el papá, pero ya le dijo que es su benefactor. Y lo que hemos visto, así como el Pigma León y mi bella dama y todo eso, pues ya la va a ser señorita de sociedad. Bendito Dios, ya se va a quitar el vestido negro que lo trae desde que tenía cuatro años. Fíjate, privilegiada, porque de las actrices es la que ya salió del basurero. Así que es la más feliz. Me gusta la gata, creo que le está yendo bastante bien. Y aparte se ve tan bonita Maite. Yo estoy enamorado de Maite Perroni, pastora. Fíjate que sí es una muchacha muy bonita ella, esa muchachita. A mí, yo la verdad es que considero a Maite de esas que son como reinas de telenovela. De esas que la gente las quiere. Cuando hace una telenovela dices, la voy a ver porque está Maite Perroni. Y ya, si está buena o si está mala, bueno, está Maite. La novela se pone buena, pues qué mejor. Así es, pastora. Así que me gusta. ¿Qué más, pastora? Pues que vienes muy callado, muy hermético. Parece que estás como, no sé, haciendo algún voto de silencio. Oye, por cierto, quien nos confesó que tiene voto de castidad y es célibe. Les aviso para que no anden rondando como sopilotas. Es este Arturo Carmona, ¿eh? Les aviso que él dice, él dice que... Pero te lo digo porque lo dijo Alain en programa de radio, ¿no? No porque no anden de metiche. Pero él sí es muy noviero, ¿no? Pero que es célibe. A ver, pues entonces por eso duran dos meses. ¿Tú le crees, pastora? Por Dios. Pues él dijo que sí, que es célibe. No lo dijo, pero yo entiendo que es como su cuerpo, es su templo. Cada rato cambia de novia. ¿Tú crees? Bueno, pues él dice que es célibe, puro y casto y que respeta mucho su sexualidad. Bueno, vamos a suponer que sí. Ándale. Yo quisiera hacer fila con Maite Perro. Pues sí, pero ella lo siento mucho, pero tiene novio. Y lo quiere mucho. Y se ven muy enamorados. Así que, pero ni le busques. Oye, shh. Y ya para terminar, te quiero decir que... Ahí están los perros ladrando, por si están angustiando. Deja que los perros ladren. Deja que los perros ladren, que vamos a hablar. Bien lo dijo don Miguel de Cervantes. Ah, no fue Vicente Fox. ¿Te acuerdas que...? Ah, de cierto. Fue una de las palabras que dijo Vicente Fox, yo me acuerdo. Bueno, entonces resulta que, ya les había dicho yo en Diario Basta, que Las Bravo, que era la telenovela que Televisión Azteca tenía preparado para su horario estelar, pues que siempre los echaron para las ocho y media de la noche. Ya les avisaron a todos que tuvieron que repetir harto capítulo, que los actores estaban enojadísimos. Y entonces, en el horario estelar, ¿qué crees que va a entrar? ¿Qué? Otra telenovela brasileña. No. Así es. Y se va a llamar... Entonces es que le sale más barato, ¿no? Obviamente. Y se llama Rastros de Mentiras. Y dicen que está bien fuerte, que seguro la van a editar. Pero que tuvo allá por Argentina 56 puntos de audiencia. ¡Guau! Hazme el favor. O sea, que es un exitazo. Pues como Avenida Brasil, que a mí me gusta, ¿eh? Avenida Brasil está muy buena, pero no ha alcanzado tantas audiencias. Pero mira, ya con eso de las audiencias ya no sabemos porque si sí, que si no, que si las hace no sé quién, que sí. Ya no sabemos. Pero bueno, ojalá sea un éxito, ojalá les vaya muy bien y ojalá ese horario estelar siga levantando. A mí qué más gusto me daría que así fuera, porque uno que las tiene que ver, pues qué mejor que te pongan algo chido, ¿no? Exactamente, Pastora. Pero bueno, hermano. Oye, ¿a dónde te fuiste de vacaciones? ¿No nos trajiste algún regalito, un árbol? Pues mira, de hecho me fui a Alemania y después me fui a República Checa, pero de hecho no pude traer nada porque todavía sigo pagando las deudas con las que compré el boleto de avión, con la que ya sabes, hay que seguir pagando a bonos chiquitos. ¿Y un sumerir? Pues es que son euros, rebaño. Pues también, ¿qué quieres? Pues tampoco es, chílame lo otro. Pues el euro está bien caro. Y luego uno no puede. Bueno, nada más porque te queremos, Pastora. La realidad es que me invitaron. No había mucha larga. Pero bueno, aquí estaremos puntuales todo este mes de... ¿Junio? Ok. Este mes de julio que ya... Pero ahora sí cumple, Pastora. Ya llevamos, sí, ya voy a cumplir. Ya llevamos seis meses con los brackets. Es que también eso me tenía muy desanimada. Oye, nos gustó también mucho tu regreso al retén. Ah, claro, yo sé. Yo sé que ya me esperaban en el retén. Era ansiosamente. Te extrañas. Mis compañeros me prepararon serpentinas, globo, en fin, de todo, de todo, todo. El Twitter enloqueció. El alfombra roja y todo. Bueno, no saben qué motivo fue el regreso. Pero bueno, ya estoy aquí de vuelta para estar en fórmula, en el retén. Y también aquí, sobre todo, en el mensaje de la persona. Y por supuesto en Diario Basta, que nos gusta mucho tu columna. Ah, esas son sorpresitas que les tengo. Pero claro que por supuesto puntual en mi amadísimo y queridísimo espacio de Diario Basta. Gracias por haber estado en este mensaje. Y los veo la próxima semana. Adiós, Pastora. Adiós. Me he convertido en un noctámbulo por ti. La única esperanza de encontrarte por ahí. La adrenalina me contamina.